¡Suscríbete al canal! Julián Ortega que acelera a fondo, estira el frenaje, pero un experimentado, un buen piloto que conoce muchísimo esta pista, levantaba suavecito por el interno. ¿Quién era el que tenía las de perder? Absolutamente nadie. Julián Ortega que tiene que cuidar los puntos cosechados durante el año. Y Nicolás Mana que tiene que demostrar que es capaz de batir todos los cronómetros en su pista. La suerte de local lo hacía el piloto más rápido de esta categoría y también de otras que veremos en imágenes. Consagrado también ya en el argentino Nicolás Mana. Julián Ortega se hacía de la punta por supuesto en su casa, demostraba que conocía cada piedrita de este circuito. Y Julián Ortega hacía su negocio manteniéndose cerquita de la punta y sumando los puntos necesarios para conservarse campeón. Los puntos que lo coronan campeón es Julián Ortega con una sola manga que había una diferencia ínfima. Recordemos que Nicolás a principio de año se lesionó participando de la fecha de Trenquelau que en el argentino. Y esto también fue utilizado bien inteligentemente por el piloto Julián Ortega. Un piloto que ha tenido una asistencia en pista de su propio padre. Un piloto que este año ha madurado muchísimo, muchísimo, Mariano. Entreverado lo veíamos. A la lorita verde Tomasito Moyano. El piloto de Vita María que lideraba en el 85B y que iba por el título también, por supuesto, junto a sus rivales. Daban un gran espectáculo en la tarde de Río Tercero cuando el sol había vuelto a asomar en el sur cordobés. El villamariense Tomás Moyano ha tenido muchísima mala suerte con su medio mecánico. Ha sufrido muchísimo durante este año. Recordemos que Tomás tuvo durante el año dos unidades, una para entrar y una para correr. Pero bueno, la escasez de repuesto hizo que su propia unidad, su medio motor, sufriera mucho durante este año, Mariano. Así es, es parte del juego. Es parte de todo lo difícil que significa poder conjugar cada punto para asomarlo en el año. Y hacerse de un título es el valor que tiene un campeonato. Nicolás Mana sabe de eso. Iba en búsqueda de la victoria en su casa. Mientras algunos llevan al piso, se comía en el peralte. Algunos pilotos con complicaciones. Y otros que iban muy bien, muy prolijos para adelante. Una sección un tanto difícil esa de circuito porque hay un elevador en el que el piloto tiene que frenar justo para meter la moto justamente hacia mano derecha. Mientras vemos en imagen a Nicolás Mana hacerse la bandera cuadro y ganar esta carrera la General Mariano. Triunfo para el Río Tercerense. Campeonato para el piloto del Freites Motorsport. Julián Ortega que se consagraba con ese segundo lugar. Terminaba tercero Lautaro Lucero. Mientras en la 85B el campeonato y la victoria para Tomás Moyano. El segundo lugar para Lorenzo Yoni. La tercera posición para Remo Cagliostro. Y era el turno del minicross. Así largaban. Observen la cantidad de pilotos de la mini A en la mini B, Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esta categoría aún no se había dilucidado el campeón de la mini B. Algo que estaba por saberse nada más que en unos momentos o en unos instantes. Felipe Fabeto era el piloto que había que vencer. Tiago Pereira el piloto que se había despertado con todas las luces en este día. Tiago Pereira con la placa 29 va a ir a la casa del piloto con número 40. Así es. Largaban todos encendidos en fuego como nos gusta a nosotros aquí en Mototime. Así largaban los pilotines buscando hacer una carrera, lucirse frente a los papis. Haciendo un circuito como ustedes pueden ver diferenciado. La gente de la federación señalizando esta situación para que todos pudieran lucirse. Para que todos pudieran disfrutar ya del sol pleno en Río Tercero, Lucas. Bueno, un tirón de oreja. Un tirón de oreja para algunos padres. La verdad que siempre prima lo deportivo. Es una cuestión importante la caballerosidad en el deporte aquí. Estaban más agarridos los padres fuera de la pista que los mismos pilotos que sí hacen muchas veces la suerte de ser caballeros en el deporte. Bueno, un tirón de oreja para ellos nada más. Y la verdad que son ellos los que tienen que mantener la frialdad, ¿no? Son los que tienen que aportar la objetividad porque son los que están debajo de la moto. Así es. Algunos acontecimientos que, bueno, no fueron tan fortuitos. Pero bueno, ahí lo vemos a Felipe. Felicitaciones para él. Un gran trabajo durante todo el año. Ha sido un piloto que ya está pronto a egresar a la 85 Mariano. Campeón Felipe Fabeto en la Mini A. Campeón Fernando Moreira en la Mini B. Ambos ganaron sus categorías. Diego Pereira quedó segundo en la Mini A. Jeremías Pereira tercero. Tomás Caravaggio segundo en la Mini B. Tercero Jeremías Sánchez. Se largaba la categoría Master A y Master B que largaban juntas con Lucas. Así es, como durante todo el año, en la presencia del manotón Felipe, un histórico del motocross que venía a hacerse un poco desmuntar el vicio. Ahí se ha hecho de la punta, seguido por Diego Marín con la placa número 8. Un piloto de Buenos Aires que no visita Diego Lá con nata. Muchachos rápidos y difíciles en la Master A, Lucas, para esta carrera. Realmente muy disputada. Salían a darse con todo, con mucha bravura. Y encima con un invitado que se metió entre los primeros desde el arranque. Bueno, son todos a hueso estos pibes. Ya son pibes muy agarridos. Pero acá había un condimento especial, Mariano. Porque Remo Bota, quien casi va de puntina ahí con la placa 711, tiene que coronarse campeón. Diego Marín quería aguarle la fiesta y era el local. El piloto quizás más rápido en esta fecha. Y Diego Lá con nata que va a ganar la segunda batería. Ese piloto de la RMZ 450. Ha sido un piloto muy inteligente para correr esta segunda manga. Palma, palma con Diego Marín. Así es, Diego Marín. Sí va para adelante. Este había ganado la jornada matinal en la mañana. La primera batería defendía la punta en la segunda. Se le venía el bonaerense, la cognata. Mientras Remo Bota, tranquilito, tranquilito. Se mantenía cerquita sumando los puntos importantes que necesitaba. Piano, piano, se va lontano. Llega a campeonar Remo Bota. El Tano Bota. El Tano Bota con su gran experiencia mecánica. Un piloto muy, muy, muy bueno. Bueno, felicitaciones para él. Merecido triunfo y campeonato. También reconocer el campeonato de Leandro Martínez en la divisional B. Junto a Raca, que han sido grandes gladiadores que han batallado durante todo el año. Se dieron con todos los muchachos en esta finalísima, por supuesto, tratando de hacer cada uno su carrera. Cada uno defender su kiosquito. Lo hicieron de gran forma porque el público lo pudo disfrutar. Finalmente, ganaba Diego Marín en el fin de semana. Se imponía, aunque no le alcanzaría para lograr el título que quedaría en la mano de Remo Bota. El de Altagracia, que sumaba los puntos necesarios para consagrarse como el nuevo gobernador de Córdoba, diría el Tito. Se está definiendo ahí nomás. Peleando palmo a palmo la Suzuki contra la Yamaha. Diego, que quiere hacerse de la punta la última esfuerzo que tiene para tirar en pista. Es el salto de bandera y el piloto de Suzuki que se lleva la segunda finalísima de la Master A. Así es, también el triunfo de Leandro Martínez en la B, que logró el campeonato. Marcelo Raca terminaba segundo. Walter Nivas tercero. Y nosotros terminamos el segundo bloque. No te muevas, quédate ahí cerquita del televisor porque se viene la mejor parte de Mototime en Río Tercero. La novedad mundial está en Quality Bikes. La nueva KTM Duke 200 llegó a Córdoba. Visita nuestro concesionario en Avenida Monseñor Pablo Cabrera 2481. Quality Bikes. KTM Canan. H&L Quad. Estribos, protecciones, bumpers, subchasis regulables. Atención en pista. Personalizamos tu Quad. Avenida Fuerza Aérea 3963. Teléfono 466-4750 Córdoba. H&L Quad. Mecánica de competición. H&L Quad. Wanda Tire. Neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento. Distribución y venta. Rosados neumáticos. Teléfono 0351-152-537746. Wanda. Tu futuro neumático. Team Motor Race. La mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Motor Race. Todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050. Teléfono 0351-598-9722. Riccione. Pizzas, empanadas y lomos. Envíos al 477-3119. Roberto Cayol. 3201. Barrio Poeta Lugones. Riccione. Lo mejor de zona norte. One Motors. Repuestos, accesorios, motocross, enduro y ATV. Cubiertas, indumentaria y toda la línea de lubricantes. Somos distribuidor Yamaha en Córdoba. One Motors. Avenida Fuerza Aérea 1737. Teléfono 483-1843. Moto Parts. Repuestos nacionales e importados. Accesorios. Avenida Fuerza Aérea 2693-0351-466-1223. Moto Parts. De Oscar Allende. Sonido. Sonido. Sonido.